hace unos días el elenco de la familia peluche se vistió de luto ya que perdió la vida juan verdusco quien interpretó a don camerino a causa de esclerosis múltiple lamentablemente no es la primera ocasión en que la serie que produjo eugenio derbez se despide de un miembro del elenco por eso recordamos los actores que han fallecido sergio ramos el actor sergio ramos participó en las primeras temporadas y le daba vida al personaje de lauro dávalos el padre de federica pero el famoso perdió la vida en junio del 2004 a la edad de los 68 años debido a una insuficiencia renal carlos cobos después del fallecimiento de sergio ramos el actor carlos cobos tomó su lugar el istrión falleció en el 2012 a causa de un paro cardiorespiratorio octavio castro octavio castro también participó en la serie y le dio vida al personaje del denotes pero con sólo 35 años de edad falleció debido a un paro cardíaco fulminante sammy pérez el actor sammy pérez trabajó por muchos años al lado de eugenio derbez por lo que apareció en varias ocasiones en la familia peluche sin embargo falleció en 2021 tras complicaciones por kobe 19 actores que tuvieron una participación especial en la familia peluche fue edith gonzález la actriz no tuvo un papel de planta pero si tuvo una participación especial en la familia peluche la famosa perdió la vida en junio del 2019 luego de una intensa lucha contra el cáncer de ovario miguel galván el actor y comediante tuvo una participación especial en la serie y logró que su capítulo trascendiera como uno de los más divertidos lamentablemente galván perdió la vida en 2008 a causa de complicaciones de insuficiencia renal a los 50 años recordemos que la serie comenzó en 2002 la familia peluche se trata de la vida diaria de una familia disfuncional de una ciudad ficticia llamada ciudad peluche en la cual ocurren situaciones que suelen ser ridículas y muy cómicas los personajes están vestidos con ropa hecha de peluche